¿Con mis amigos, con mis amigos? Bueno, muy buen día, estamos hoy, lunes 13 de marzo en la calle 67 con Carrera Séptima, junto al Comité de Ciudadanos defendamos la séptima, no al Corredor Verde por la séptima, no al negocio de Transmilenio por la séptima, no a la privatización por la séptima. Estamos aquí con la concejala Heidi Sánchez que nos va a dar las palabras referente a este esperpento que van a realizar acá en la séptima. Tres argumentos que han venido construyéndose durante los últimos años. Primero, Claudia López se comprometió a no construir Transmilenio por la séptima y así le ponga Corredor Verde, es un sistema BRT con carriles exclusivos y estaciones exclusivas para su ingreso. Segundo, no existe una proyección de demanda que justifique la construcción del Corredor Verde de la Carrera Séptima, de Transmilenio por la séptima. Tercero, lo que va a hacer es desvalorizar los predios que se encuentran a todo lo largo de la Carrera Séptima y pues que además también se puede contemplar un modo férreo que valorizaría como tal los predios, pero pues además porque quiere obligar a la brava a construir Transmilenio básicamente para aumentar el negocio de los operadores que ya funcionan acá sobre la Carrera Séptima. ¿Uno cómo entiende que ellos dicen que Transmilenio está quebrado pero aún siguen ampliando el negocio? Bueno, Transmilenio siempre ha planteado estar quebrado y quiere decir que ningún sistema público de transporte genera ganancias, sin embargo, pues sí ha habido una intencionalidad dirigida de parte de la administración distrital, no solamente de este gobierno sino de anteriores, de seguir financiando a través de nuestros impuestos en el Fondo de Estabilización Perifaria las ganancias de los operadores privados. No, al correo ver. No, al correo ver. Muchas gracias, señora. También tenemos acá o está el concejal Diego Cancino, él también hace parte de este movimiento ciudadano y defendamos la séptima concejal. Denos su apreciación acerca de este proyecto que quieren hacer acá en la séptima. Lo primero es que este es un proyecto que es expresión de incoherencia, de autoritarismo y de imprecisiones. Es de incoherencia porque en campaña dijimos claramente que no iba a haber Transmilenio. No dijimos que no iba a haber un tipo de Transmilenio, no. Dijimos claramente no hay Transmilenio por la séptima. Ahora lo que hace la alcaldesa es modificar el discurso y decir no hay troncal como la Caracas, pero va a haber Transmilenio. Y eso es incumplir una promesa en campaña. Segundo, es que tiene que ser un proyecto democrático, no puede ser autoritario. Es inconcebible que a 10 cuadras de acá se esté protestando de manera pacífica, de manera no violenta. Los vecinos de la séptima, pero también gente del oriente de Bogotá. Y lo que hace la alcaldesa es aturdir la protesta, aturdirnos, mandándonos robocops con aturdidoras. Y lo tercero, que es absolutamente inconcebible que haya un solo carril de sur a norte y que de aquí, de norte a sur, los carros que estamos viendo en este momento, los vehículos particulares, los camiones, los camiones de comercio y los vehículos escolares solo van a tener un carril. Es decir, no solo va a colapsar la séptima, sino que todo Bogotá va a colapsar. Consejo Alcanzino, una pregunta. ¿Qué tan cierto es que la ciclovía acá por la séptima desaparecerá? Entonces, la ciclovía los domingos ya no va a existir, porque lo que vamos a hacer es meter Transmilenio y meter este corredor que llaman verde, pero realmente lo que es, es un exabruto donde se mete Transmilenio y el gran patrimonio de esta ciudad se va a eliminar. No tenemos mar y como que tampoco vamos a tener ciclovía con este corredor verde. No tenemos mar, no tenemos ciclovía y lo que vamos a tener son las venas abiertas de Transmilenio. ¿Firmes con la defensa de la séptima? Totalmente firmes, vengan y hay que movilizarnos y la ciudadanía se tiene que expresar de manera no violenta, pero sí contundente. Muchas gracias, consejal Alcanzino. Muy buen día. Bueno, en este momento también tenemos la oportunidad de hablar con el consejal Carlos Carrillo del Polo Democrático y bueno, nos va a regalar su opinión acerca de este proyecto que quiere realizar Claudia López, haciéndole el favor a Peñalosa. Primero que todo, esto es un incumplimiento a sus promesas de campaña. Si en la campaña hubiera dicho que iba a hacer esto, probablemente no habría ganado las elecciones. Hoy quiere invertir 3 billones de pesos para reducir incluso la capacidad que está instalada hoy en los buses padrones. Esto es un sinsentido y en últimas lo único que busca este proyecto es consolidar una tiranía de Transmilenio en Bogotá a toda la ciudad. En caso de que se empiecen las obras, ¿paralizarán el transporte en la ciudad? Sin duda alguna el impacto de cerrar la séptima durante, ella dice que tres años esto es imposible, en dos años no han terminado los andenes del 85, claramente en tres años no se va a terminar una obra de este tamaño. Pero mantener la séptima rota durante cuatro o cinco años en lo que yo creo de esta obra va a generar una afectación enorme en la ciudad, en el comercio, en los hoteles y en los vecinos. Ya para terminar, consejero, una última pregunta. ¿Es cierto que la séptima va a quedar como una barrera y los ciudadanos que viven por el borde oriental les va a quedar muy difícil cruzar hacia el occidente desde la carrera sexta hacia abajo, hacia la séptima y demás? Los sistemas BRT generan una ruptura en el entorno urbano. Eso lo hemos visto en la Caracas, eso lo hemos visto en la Suba, eso lo hemos visto en todos los corredores en donde se ha instalado Transmilenio. Los buses no son transparentes, las estaciones no son transparentes, la gente no es transparente. Esto sin duda va a generar una ruptura, pero además esa idea de peatonalizar la séptima, desde la novena hasta el centro, en el sentido norte-sur, es simplemente descabellada, el tráfico no se puede evaporar. ¿Firmes con la defensa de la séptima? Firmes. Muchas gracias, consejero. Bueno, continuamos aquí con la opinión de las personas, tenemos una vecina del sector. Su merced, dígame qué opina de este proyecto que quieren hacer en la séptima. Es un desastre total, no solamente para la séptima, va a afectar absolutamente todo en la ciudad y lo grave es que la ciudadanía no lo ha entendido así. No se han dado cuenta del desastre que se nos viene encima de todos. ¿Qué llamado le quiere hacer a las personas que la vean, a los vecinos del sector y a las personas que de pronto no conozcan de lo que está pasando acá? Que se concienticen realmente de lo que está pasando. Ustedes todos sabemos que los políticos salen y nos mienten, nos engañan, mientras les damos el voto y después hacen lo que quieren realmente. Eso fue lo que pasó nuevamente con esta alcaldía. ¿Su nombre es? Ana Elizabeth Pedro. Señora Ana, muchísimas gracias. Entonces, firme en la defensa de la séptima. Firme. Muchas gracias, señora Ana. Bueno, continuamos acá. En esta ocasión estamos en compañía del concejal José Cuesta. Bueno, concejal, cuéntenos qué está pasando con la séptima. Bueno, aquí respaldando a la ciudadanía que vive a lo largo de la séptima, porque evidentemente hay un incumplimiento hecho por la señora alcaldesa Claudia López que dijo que por la séptima no iba a construir un transmilenio y se ha inventado un sofisma que es la construcción del Corredor Verde y no es otra cosa que un transmilenio pintado de verde. Quieren seguir acaparando y privatizando los espacios de la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer nosotros como habitantes de la ciudad para defender la séptima en este caso? Vamos a derrotar este proyecto que realmente es nefasto para la ciudad y para la ciudadanía a través de la movilización popular, a través de la acción jurídica y por supuesto creo que va a quedar en mano finalmente de la nueva actividad electoral de cara hacia el 23 en octubre donde los ciudadanos tendrán la responsabilidad justamente de castigar a quienes están hoy promoviendo semejante proyecto que es realmente lesivo para toda la ciudad. Y para la ciudadanía que vive aquí justamente bajo la influencia de la carrera séptima que hay que defenderla. Entonces firmes en la defensa de la séptima. Pero aquí estamos por supuesto apoyando a la ciudadanía y entre otras cosas contarle que ya en el Consejo de la Ciudad de Bogotá se aprobó un foro ciudadano en donde se van a escuchar seguramente todas las visiones y versiones que hay dentro del Consejo pero que mayoritariamente defienden la no construcción de Transmilenio por la carrera séptima. Muy bien, consejales muchísimas gracias. ¿Y ese foro cuándo será? Bueno, esperamos que en el transcurso de esta semana se despide la fecha. Se está programando. Pero ya es un hecho. Listo, muchísimas gracias. Chao, mi hermano.